Yo soy como el Tampanare, yo canto música que yo soy como Tito Pesare Voy a ir para Calabaza para cantarle unos pesares Para cantarle unos pesares yo voy para Calabozo Para cantarle a Vanessa la de los ojos hermosos La que conció pues compara García el talentoso Y el día que se esté casando va a cantar este gracioso Va a cantar este gracioso el día que se esté casando Y va a cantar los salinos que le está improvisando Yo quiero ir a Calabaza también, voy a San Fernando Pero estoy aquí en Valencia con Calabo aquí celebrando Con Calabo aquí celebrando, claro que estoy en Valencia Y un segundo Paisabel con todita la presencia Después de su esposo luches con toda la descendencia Y mañana nos veremos, yo cantaré en la agencia Nos cantaré en la agencia que mañana nos veremos Y yo también voy para allá para que contrapunciemos Escucha compadre mío, ya sé que todos sabemos Que a las cinco de la tarde todos nos comprometemos Ahora nos comprometemos que a las cinco de la tarde todos Solo voy a apoyar al cuenco que se descuerto yaque Pero se queda en Valencia porque mañana en la tarde Vamos a contrapuntear hasta que el cuerpo nos arde Hasta que el cuerpo no aguante vamos a contrapuntear Gracias a mi capa rico que nos volvió a cantar Hoy una banda más buena que canta en este lugar Y usted cumplió 31 y lo vamos a celebrar Y lo vengo a celebrar que ahora cumplió 31 Y de cantarles acá para mí es muy oportuno Allá viene la señora en este día oportuno Quisiera que en la mañana te vuelvas mi desayuno Te vuelvas mi desayuno que hicieron esta mañana Que el cuchero va a saltar los cuchitos de la parada Yo vine a contar el saroco porque le sobran las ganas A celebrar el cumpleaños compadrito y las mis panas Por y cerca de mis panas que celebró el cumpleaños Lo bueno de Carlos Borges que no es un tipo saqueño Que contra esa mensajeta en las barrancas no caño Y hoy la estoy cantando aquí y yo vuelvo al próximo año Yo vuelvo al próximo año ya la estoy cantando aquí Y le voy a echar una sopa y se lo voy a decir Adelante a los presentes que le quiero renunciar Este es el mejor parrando que ha rompido en este país Este país tan bonito este es el mejor parrando Y que lo diga compañero tu mujer que está matando Y Gabriel compara el alma a ver que aquí está volando Un aplauso para este viejo que aquí vive parrandeando Aquí estamos parrandeando y un aplauso para este viejo Pero viejo como está el que está intentando el reflejo Así que va todo tan rápido como un conejo Y ese nunca se ha cajado por eso yo no me quejo Ahorita no es un pendejo claro que no se ha cajado